¿A poco tienes que hablar? Claro, ¿no sabes? No. Ah, muy mal. ¿Puede que con eso no puede poder hablar? Encontramos una polilla aquí en el salón de preescolar. Chicos, saluden. Digan hola. Hola, polilla. Esa es la polilla. Hola, polilla. Hola, polilla. Hola, polilla. Estamos súper cerca de la polilla. Lejos. Ya la vi su ojo. Ay, ya voló, ya voló, ya voló. Quiso volar. Ya la vi su ojo. ¿La hacemos que vuele? No, 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 no.